El sonido es durísimo aquí adentro de la pista, pero estamos con todas las medidas de seguridad. Primera vez que me subo a un acto de este tipo para competir en un circuito, así es que estoy muy emocionado. Voy a competir contra nuestro productor Pepón, al que ustedes han escuchado varias veces mencionar en Ahora o Nunca. Ahora, lamento la ausencia de Hércules Gómez en esta competencia, porque también lo hubiera despedazado. Así es que estamos todos listos en el coche para empezar esta prueba. Yo no la veo como una prueba, la veo como una competencia.